El material discográfico lo traigo a la venta si alguien lo gusta adquirir con mucho cariño para todos ustedes, venga maestros, para todos los papacitos El material discográfico lo traigo con mucho cariño para todos ustedes, venga maestros, para todos ustedes, venga maestros, para todos ustedes. El material discográfico lo traigo con mucho cariño para todos ustedes, venga maestros y venga maestros. ¡Oh, oh! ¡Ahí eran las palinas! ¡Un aplauso para todos! ¡Venga! Y para los violines, por favor, un aplauso. ¡Y si te digas! ¡Venga a ser atrás! ¡Ya no lleno quieres verte! ¡Quieres decirme, perro, no te hace falta más gente! ¡Quieres decirme, perro, no te hace falta más gente! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estamos? ¡Bien!